Música Que vienen a decirme a mi, que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios, ni puedo equivocarme Les es muy fácil difamar, sin importarles nada Ya solo les interesa hablar, cuando no saben nada Si hubieran visto, cuantas noches de rodillas que frente a mi cama Dios rogué y les supliqué para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia, les humilla y les molesta y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde triunfa en todos lados Están esasustados Es que se mueren más de envidia, que de cáncer Jason Jiménez, con el corazón Música Nadie me vino a regalar, yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar, dejé la maricada Porque en vez de ponerse a hablar, no ocupan bien su tiempo Cuando puede un pobre progresar, les causa sufrimiento Que si llegué muy tarde ayer, o si me emborraché Que si algo caro me compré, fue que me lo robé Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas que frente a mi cama Dios rogué y les supliqué para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia, les humilla y les molesta y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde triunfa en todos lados Están esasustados Están esasustados Están esasustados